Si te gusta la caipiriña de cerveza, te va a gustar la caipicerva tropical. Lo primero que vamos a agarrar es la cachaza, con mi amigo Velo Barreiro. Pero sin problema, la puedes sustituir con tu cachaza de preferencia. Voy por una cerveza corona, también voy por un sirope de piña que vamos a enseñar en nuestro curso. Un limón, pero puedes usar lima también, solo que el limón es mucho más dulce. Voy por una maracuyá. Elige un vaso alto, como este por ejemplo, que además tiene unos lindos detalles que me recuerdan a la textura de la piña. Ahora vamos a preparar el borde de sal con la cáscara de limón. Vamos a rallarla, colocarla en partes iguales, que va a quedar muy top. Dale una mezclada, para que quede uniforme. Y como la cáscara queda húmeda, le voy a dar 15 segundos en el microondas y guala, mis amigos. Quedó seca. Paso el limón por el borde del vaso y enseguida la sal con la cáscara de limón. Y empezamos. Medio limón exprimido. Media maracuyá. La vamos a colar. Hay que sacarle todo el jugo, aproximadamente es una dosis, alrededor de 50 ml. Después vamos a colocar nuestro sirope de piña artesanal, una dosis. Si no lo consigues hacer, no hay problema. Puedes usar jugo de piña bien dulce, que va a quedar casi igual. Ahora, una dosis de cachaza. Revolvemos bien. Agregamos hielo picado. Y completamos con la cerveza. Para sensualizar el drink, vamos a decorar con tres hojas de piña. Media rodaja de limón por la mitad, arriba del hielo. Vamos a colocar semillas de maracuyá por encima del hielo. Y una pajita de papel amarilla, que va a combinar perfecto. Y ahí está, mis amigos. Caipi Cerva Tropical. Mira qué maravilla. Holy shit, my friend. Hace tiempo que no probaba la Caipi Cerva Tropical. En serio, necesitan probarlo. Y ese borde está espectacular. A medida que van tomando, pueden ir completando con más cerveza. Quiero verlos, mis amigos. Hagan este drink. Etiqueten arroba drinkeros a L. Y el nombre del drink Caipi Cerva Tropical. Que nosotros lo subimos a nuestras historias. Somos. Drinkeros.